Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? No son ni las Victoria Falls, ni las Cataratas del Iguazú, tampoco las del Niágara. ¿Dónde estamos? En laos, cataratas de no sé qué cosa. Pero miren lo que son. Muy lindas, miren. Un color turquesa. Increíble el lugar, ¿eh? Fabuloso. La remera era blanca, mirá cómo me quedó el color de la bucha, ¿eh? Barquito por el Mecón, después venimos acá, tomamos grapa también, así que completito. Impresionante. Saludos a todos, ¿eh? Es cosito, vos te subiste acá, desde allá arriba, no sé dónde, con un poquito para tirar, pero está lleno de roca.